El senador César Arnulfo Cravioto Romero, del Grupo Parlamentario de Morena. Todavía están un poco atarantados por el resultado electoral del 2 de junio y que toda esta argumentación no lo hacen de mala fe, sino porque están atarantados. Pero les voy a explicar de la manera más didáctica que se me ocurrió para que se entendiera por qué vamos a tener mayoría calificada. Sólo voy a exponer Cámara de Diputados para no enredar. Entonces, ¿qué más didáctico que una pera y una manzana? Para que todos entendamos de qué se trata la manzana y la pera. La manzana representan 300 distritos electorales que se ganan según, que se ganan según los votos en las urnas. Tome atención, diputada y senadora, para que entienda, si no va a seguir de atarantada los próximos seis años y no le va a ayudar nada a su partido. A ver, la manzana representa 300 distritos electorales, Morena, PT y Verde ganamos 256, o sea, el 85 por ciento de la manzana de los distritos. La vamos a partir más o menos así. Esto ganamos en los distritos. PRD, PRI y PAN ganan el 15 por ciento. Esto, más o menos esto. Y Movimiento Ciudadano gana un distrito, una oblea de la manzana. Esto es lo uninominal. Eso ya lo tenemos, ya lo ganamos en las urnas, la gente nos dio sus votos. Ahora vamos con lo plurinominal, que ahí es donde entra su famoso cincuenta y tantos por ciento de Morena, PT y Verde y su 30 por ciento de ustedes y el 12 por ciento que tiene MC. Morena, PT y Verde, ya quitando votos del PRD, que no le van a dar ninguna pluri y votos nulos, tiene 58 por ciento, si esto representan 200 diputados plurinominales, más o menos 58 por ciento, nos llevamos esta parte de la pera, que son en diputados 58 por ciento de 200, 116 pluris. Si lo juntamos con nuestros 256 unis, miren nada más lo que nos dio la gente en las urnas. PRI, PAN y PRD, 30 por ciento. ¿Cuánto es el 30 por ciento de 200? 60, aquí están sus 60 pluris, fíjense, tienen sólo, ganaron 42 distritos y les van a dar 60 pluris, muchos más que a nosotros. Nosotros ganamos 256 unis y nos van a dar 116 pluris, menos que a ellos. Y Movimiento Ciudadano, que ya se subió al barco, que trae PRI, PAN, PRD, sólo un distrito ganó y le van a dar 24 pluris, esa es la representación proporcional, por eso sus 12 por ciento están representados en 24 pluris y su 30 por ciento está representado en sus 60 pluris, por eso vamos a quedar… Morena, PT y verde, unis 256 más 58 por ciento de pluris, 116, alrededor de 372. PRI, PRI, PAN y PRD, 42 distritos que les dio la gente con sus votos, más 30 por ciento de pluris, 60, o sea, van a tener como 102 y MC ganó un uni, más 10 por ciento o 12 por ciento de pluris, 24 pluris y van a tener como 25. Ojalá que con esta explicación lo más didáctico que pude darles puedan comprender y cuando debatan ya no la rieguen. Y a mis compañeros del PT, del verde y morena, miren, les invito una pera y una manzana, vamos a comer un poco más que la pera y manzana que tendrá PAN, PRI y PRD y pues la pera y manzana de MC, que eso fue lo que nos dio la gente en las urnas. Muchas gracias. Muchas gracias.